¿Cómo quitar la pintura del suelo? La aparición de mancha de pintura en el suelo es uno de los quebraderos de cabeza más habituales cuando se pinta un hogar o algunas de sus habitaciones. Antes de ponerse a pintar, es primordial saber cómo eliminar las manchas de pintura del suelo para solventar el problema con eficaz y rapidez. Antes de que la pintura llegue a penetrar mucho y secarse, sobre todo en el caso de los suelos porosos. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Cómo quitar la pintura del suelo rugoso? Debes conocer con claridad cómo quitar la pintura del suelo rugoso o de cemento, ya que se trata de una superficie que absorbe la mancha de pintura u otra sustancia con mucha facilidad. Para conseguirlo, necesita un producto específico como el salfuman o ácido muriático, es decir, un producto quitamancha para suelo poroso. 2. Usa gafas y guantes durante la limpieza del suelo con este producto y sigue las instrucciones indicadas por el fabricante del producto. 2. Aplica el salfuman. Utiliza una fregona para extenderlo por el suelo, especialmente en la zona más afectada por la mancha de pintura. 3. Espera unos minutos para que el producto actúe sobre la superficie. 4. Finalmente, limpia el suelo con agua tibia para retirar el salfuman y los restos de pintura. Quizás tenga que vaciar y rellenar el cubo un par de veces para asegurarte de haber retirado bien todos los restos de pintura y el salfuman. ¿Cómo quitar la pintura del suelo de parque? Para quitar la pintura del suelo de madera o parque, es muy importante limpiar las manchas inmediatamente para que no se filtren y consigan adherirse con mayor fuerza en la madera. De lo contrario, y sobre todo, si dejamos que se llegue a secar, la pintura será mucho más complicada de quitar del parque. Descubre cómo quitar mancha de pintura del suelo de parque con los siguientes consejos. 1. El tipo de pintura determinará el método para eliminarla de la superficie. Si es pintura elaborada con una base de agua, la podría quitar con una toalla limpia y agua caliente. 2. En cambio, si está hecha con una base de aceite, tendrá que recurrir a un disolvente para quitar pintura. 3. El uso de disolvente con alcohol implica tener máxima precaución con su aplicación, ya que tiene la capacidad de destruir el acabado de la madera. 4. ¿Cómo quitar la pintura del suelo porcelánico? Si la mancha de pintura se ha producido en un suelo porcelánico, te recomendamos que tomes como guía esta instrucción para eliminar la pintura de los suelos porcelánicos. Puede utilizar producto específico para el suelo porcelánico, pero puntualmente porque son ácidos y pueden acabar dañando la superficie. Además, son perjudiciales para la salud en caso de sobreexposición, por lo que tendrá que usarlo puntualmente y usar gafas, guantes y macarilla. 1. Aplica agua limpia en el suelo antes de echarle el producto químico. De esta forma, se previene la absorción excesiva. De esta forma, se previene la absorción excesiva de los compuestos químicos en el suelo porcelánico. 2. Durante la aplicación del producto, evita golpes o presiones que provoquen deterioro del pavimento, roturas u otras marcas, sobre todo si usa una espátula o raqueta para ir retirando mejor los restos de pintura. 3. Sigue las instrucciones del fabricante del producto y una vez finalizado el tratamiento, vuelve a aplicar agua en el suelo para aclararlo y quitar los restos de residuos químicos y pintura. 3. Sigue las instrucciones del transporte.